Pienso en ti Y no deje reflejar solo en mi frente Esa llama que en silencio me suicida Mas al oír tan solo le di acento Al contemplarte con loco predecir Las largas horas de las noches cuento Solo pensando, solo pensando en ti Las largas horas de las noches cuento Solo pensando, solo pensando en ti Yo sé muy bien, mi mente no lo ignora Lo que cuesta una lágrima de amor Cuando con calma una pasión devora En silencio llora siempre corazón Cuando con calma una pasión devora En silencio llora siempre corazón Mas al oír tan solo le di acento Al contemplarte con loco predecir Las largas horas de las noches cuento Solo pensando, solo pensando en ti Las largas horas de las noches cuento Solo pensando, solo pensando en ti Solo pensando en ti ¡Gracias!